Bien, los modelos de respuesta ordenada son respuesta múltiple, es decir, al menos sabemos que tendrá más de dos respuestas, porque si no tuviera más de dos respuestas, entonces estaríamos en el caso más básico que es el modelo ProVitilogic convencional que sabemos. Entonces, estos modelos de respuesta ordenada, a diferencia de los modelos de respuesta multinomial, asumirán que la variable latente o la variable subyacente detrás de este problema tiene una forma muy parecida a lo que ya habíamos considerado anteriormente. Y básicamente la forma que asumiremos para este problema, en general diremos que existe un conjunto de respuestas y nuestro conjunto de respuestas será, digamos que existe la respuesta cero, la respuesta uno, la respuesta dos, hasta la respuesta jésima mayúscula. Entonces, digamos que este es mi vector de respuestas. Ahora, en general, los modelos de respuesta ordenada los podré estimar al igual que los modelos ProVitilogic bajo los dos escenarios. Voy a decir que existe por un lado los modelos de respuesta ordenada que son del tipo Logit y los modelos de respuesta ordenada que son del tipo ProVitilogic. Los modelos de respuesta ordenada que son del tipo Logitilogic están asociados a la función logística y los modelos de tipo ProVitilogic están asociados a la función normal. ¿Qué quiere decir? Que estamos asumiendo en principio que la función de identidad para asignar probabilidades a cada uno de los eventos posibles. En el primer caso será una función logística y en el segundo caso será una función normal. La variable aleatoria subyacente, luego el problema de la variable aleatoria subyacente, será muy parecido al que veníamos construyendo. Es decir, diremos que en principio existe una variable aleatoria I, Pelitos, que digamos que es la variable detrás del problema, que tiene una forma lineal, que es de la forma XI por beta más Epsilon I, donde Epsilon I se distribuirá de alguna forma, de alguna forma de función de densidad que queramos. Entonces, dada la forma que asumamos para el término de error, diremos que estaremos en un escenario logístico o en un escenario de una normal. Ahora, de forma, de esta forma, en general, diremos que lo que estimaremos, nuestro objetivo de estimación será encontrar quiénes son estas betas, quién es este conjunto de coeficientes, que se mantendrán, digamos, que serán los mismos coeficientes a lo largo de todas las diferentes respuestas. Noten que esta es una de las diferencias más importantes que existe en el caso de los modelos de respuesta ordenada. En el caso de la respuesta multinomial, teníamos beta, dependiendo del cánus de las categorías que teníamos o que habíamos definido. Entonces, si teníamos J categorías, teníamos que estimar J menos un beta. Si tenemos en este caso J categorías, no importa, lo único que tenemos que estimar es el mismo número conjunto de betas. Y esto tiene que ver con que la asignación que hacemos de la respuesta depende de las características individuales de los objetos que estamos incluyendo en la muestra. En el caso particular de las otras modelos, modelos multinomiales, era una asignación arbitraria. Y por lo tanto, lo único que hacíamos era decir cada una de las características, cómo influía dentro de la categoría que la habíamos asignada. Bien, ahora, nuestro problema en general del modelo ordenado consiste entonces en determinar cuándo asignaremos cada una de las categorías al individuo, al individuo yésimo. Entonces, estoy pensando que tengo individuos indexados como I1, 2, así hasta N. Todos son individuos. Digamos que el problema entonces consiste en asignar cuándo diremos que un individuo está dentro de la categoría 0, cuándo diremos que está dentro de la categoría 1, y así sucesivamente hasta la categoría jésima. Es decir, nuestro problema consiste en resolver si el individuo yésimo le asignamos que, digamos, que está dentro de la categoría 0, diremos que esto ocurre siempre que la variable aleatoria latente sea menor o igual que un alfa 1, donde alfa 1 será un umbral. Entonces, nuevamente, aquí estamos en el escenario donde encontraremos un umbral a partir del cual diremos que siempre que el objeto se encuentre debajo de este umbral, diremos que la asignamos a la categoría 0. Ahora, pensemos cómo sería el caso de la asignación a la categoría 1. Entonces, si el individuo yésimo está en la categoría 1, esto ocurrirá siempre que, digamos, que la variable aleatoria latente sea mayor que el umbral anterior, es decir, tiene un valor por encima del umbral anterior, pero es menor al umbral posterior, que es un alfa 2. Y así podré continuar, hasta en general decir que para algún individuo, la categoría j es una minúscula, se la asignaré siempre que, digamos, que su posición dentro de los umbrales sea la siguiente. Este individuo, su variable aleatoria latente, sea menor que un alfa j más 1. En general, digamos, la última categoría, la asignaría a los individuos, la categoría j mayúscula, diré que esto ocurrirá siempre que alfa j, digamos, la categoría j esima, sea menor que la variable aleatoria latente. Dicho de otro modo, hacer esta separación de los individuos en función de los umbrales se traduce simplemente en una partición de la función de densidad, la cual voy a colocar aquí al lado, solamente para propósitos ilustrativos. Entonces, imaginemos que tuviéramos una función de densidad, como la tradicional, como una normal o una logística, que más o menos se parece. Entonces, que sea algo así, más o menos. En general, lo que estoy diciendo es que, digamos, que a la categoría 1, al individuo le asignaré la categoría 1, j, y, y, perdón, categoría 0, siempre que el umbral que está aquí alfabón, digamos, siempre que la variable aleatoria latente caiga dentro de esta región. Y diremos que le asignaré la categoría 1 siempre que, en el caso del individuo, digamos que está el umbral 2, siempre que su información caiga dentro de esta región. Y así continuaré particionando cada una de las regiones dentro de la función o de la curva de distribución. Esto, entonces, tiene una implicación, dos implicaciones que quiero destacar. La primera es que, en general, los modelos de respuesta ordenada son un caso generalizado de los modelos de respuesta PROBIT y LOGIC tradicionales de respuesta binaria. En esos modelos, lo único que hicimos fue particionar la curva en dos tramos. En este caso, en los modelos de respuesta ordenada, la partición es múltiple. Entonces, digamos que este es el modelo generalizado de los modelos de respuesta PROBIT y LOGIC. Al igual que en el caso de los modelos de respuesta PROBIT y LOGIC, una de las cosas que no podemos perder de vista es que es importante el umbral. Es decir, es importante encontrar cuál es el valor a partir del cual podemos considerar que una respuesta se puede categorizar en una categoría específica. En este caso, en el caso de los PROBIT y LOGIC, no era tan relevante porque solo teníamos dos categorías. Solo teníamos o cero o uno. Entonces, en realidad, encontrar ese umbral, o a partir del cual la variable de la historia de la gente que particionaba la información, a partir de la cual la información de la variable de la gente que particionaba era poco relevante porque solo teníamos dos categorías. En este caso, no. En este caso, tendremos otra categoría. Por lo tanto, parte de la estimación, o parte de la importancia de la estimación, será encontrar quiénes son estos valores alfa 1, alfa 2, así hasta el valor alfa jésimo mayúscula que se pueden encontrar a través de la estimación. Dentro de la estimación los determinaremos y será relevante para nosotros porque podremos decir que a partir de que la variable de la historia sobrepasa o se encuentra dentro de los dos umbrales, podemos categorizar la respuesta. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? Bien, entonces, voy a empezar un poco la discusión de mi problema con el caso más, con el caso del modelo PROVID. Luego me trasladaré al modelo LOGIC, que es más o menos lo mismo. Sin embargo, cambia un poco la función de densidad. Entonces, digamos que en general, un modelo PROVID ordenado, consiste en lo siguiente. Consiste en encontrar la probabilidad de que Yi sea igual a 0 condicional en la matriz X. Eso también implica que lo que nos preguntaríamos es quién es la probabilidad de que Yi sea igual a 1 condicional en X y así sucesivamente hasta la probabilidad de que cada una de las variables aleatorias Y, la variable aleatoria Y, sea igual a cada uno de los posibles valores JS. Entonces, voy a empezar por el caso más sencillo, que es que la variable aleatoria esté categorizada dentro de la primera categoría o la categoría 0. Esto simplemente sería equivalente a decir, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria Y latente sea menor o igual que el umbral? Es exactamente lo mismo que usted preguntó. Son equivalentes, digamos, de respuesta, ¿no? Por un lado, en el caso de la primera parte de X igual o del lado izquierdo de X igual, me pregunto por la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0. Eso es equivalente a preguntarme por que la probabilidad de la variable aleatoria Y latente sea menor o al umbral, condicional en la información que tiene esta variable, y eso será igual simplemente a la probabilidad. Voy a sustituir aquí en J pelitos mi ecuación que tengo aquí arriba, es decir, esta ecuación que voy a denominar como ecuación 1. Entonces, voy a sustituir uno dentro de cada uno de los procedimientos que haga hacia adelante. Entonces, esto simplemente se reduce a que será la probabilidad de que XI por beta más Epsilon Y sea menor o igual que alfa 1, condicional en XI. Simplemente sustituí aquí quien es este valor. Ahora, entonces noten que en este caso, aquí es donde estamos introduciendo la importancia de la función de densidad que asumamos. Concretamente, introducir aquí Epsilon Y nos permite identificar que entonces lo relevante será saber cuál es el valor de la variable aleatoria. Bueno, ¿en qué función de densidad tiene la variable aleatoria Epsilon Y? Bueno, ahora voy a continuar con el segundo caso que es la probabilidad de que J sea igual a 1. Eso es igual a la probabilidad de que, en este caso, la variable aleatoria latente YI delito sea menor que alfa 2, menor o igual que alfa 2, pero mayor estricto que alfa 1, condicional en X. O lo que es lo mismo, esto es la probabilidad de que voy a sustituir el valor de la variable aleatoria latente, es alfa 1 menor que XI por beta más Epsilon menor o igual que alfa 2, condicional en X. Y así podría yo continuar hasta el último, hasta el último, podría continuar así con cada uno de los casos, hasta el último, al último caso que sería la probabilidad de que YI sea igual a la última categoría. Y eso sería simplemente igual a la probabilidad de que de que la última categoría J-ésima sea menor que XI por beta más Epsilon Y. Esta sería la última categoría. Ahora, en general, yo puedo reacomodar toda la información que he calculado aquí. Voy a empezar por el caso de 0. En el caso de 0, lo voy a poner en azul. Si ustedes se dan cuenta, yo de aquí podría despejar simplemente y esto podría quedar como la probabilidad de que Epsilon Y, voy a dejar, digamos, voy a dejar del lado del menor igual que a Epsilon Y. Entonces voy a decir que esto es igual a la probabilidad de que Epsilon Y sea menor o igual que Alfa 1 menos XI por beta. Entonces, si lo dejo en estos términos, esto sería equivalente a encontrar, si ustedes lo piensan así, a encontrar la integral de una función de densidad que iría desde menos infinito hasta el valor Alfa 1 menos XI por beta de una función de densidad que yo decida, que en este caso podría ser simplemente de la normal diferencial de X. Bueno, voy a cambiar el X para que no se confundan con los regresores diferenciales. Bueno, le voy a dejar Epsilon porque eso sería lo adecuado. Y esto lo puedo denominar simplemente como la función de densidad acumulada justamente hasta el valor Alfa I menos XI por beta. Esto es en general la respuesta que yo podría dar a esta primera parte de la probabilidad. ¿Qué es lo que podría hacer para el segundo caso? Para el segundo caso podría ser exactamente lo mismo. Podría decir, bueno, este segundo caso lo que puedo hacer es despejar a Epsilon I y dejarlo justamente como el valor que es relevante para la probabilidad y lo podría interpretar como la probabilidad de que Alfa I menos XI por beta sea menor que Epsilon I y que a su vez sea menor o igual que Alfa II menos XI por beta. Esta sería, digamos, la probabilidad específica de que la variable aleatoria se le asigne el valor de 1 y que se ubique justamente dentro de este intervalo. Lo que sabemos también de probabilidad en nuestro curso de estadística o de introducción de estadística en realidad es que este problema lo podemos resumir o lo podemos lo podemos hacer equivalente al siguiente problema es decir, a encontrar la probabilidad de que el evento esté, digamos, a que Epsilon I sea menor o igual que Alfa II menos XI por beta menos la probabilidad de que Epsilon I perdón. Menos la probabilidad de que menos la probabilidad de que Epsilon I sea menor o igual que Alfa I menos XI por beta. ¿Cómo puedo llegar a esta conclusión? Bueno, la manera más sencilla de construir esta conclusión es la siguiente. Yo sé que en general las funciones de distribución son unas curvas así. Entonces, digamos que me interesa encontrar la probabilidad en un intervalo, digamos que en un intervalo que va de A a B. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esta región? Bueno, la manera más sencilla de encontrarla es encontrar primero cuál es el valor que se acumula de probabilidad desde menos infinito hasta B, es decir, encontrar la integral desde menos infinito hasta B de la función de densidad que está aquí y restarle la integral que va desde menos infinito hasta A de la función de densidad que tengo aquí y de esta manera puedo garantizar que he encontrado la región A entre B. Es justamente la misma idea que tengo aquí. Yo sé que mi problema consiste en encontrar el valor de la probabilidad que se acumula entre un intervalo que va desde alfa 1 menos xy por beta hasta alfa 2 menos xy por beta. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar la probabilidad que se acumula desde menos infinito hasta este intervalo y el segundo caso desde menos infinito hasta este otro intervalo. En general, entonces, yo podré decir que esta función o esta expresión se puede reducir a una, a la siguiente expresión que es a la función de densidad de la normal acumulada hasta el punto alfa 2 menos xy por beta menos la probabilidad acumulada hasta alfa 1 menos xy por beta. Entonces, al final del día todo se trata de encontrar simplemente quiénes son los valores de la, de la curva normal asociada a este problema que se ubican digamos en, en cada una de las partes de la partición que elaboramos. ¿Vale? Podría yo continuar esta, digamos, este desmenuzamiento de mi problema hasta cualquier, hasta los siguientes elementos. En general, lo que yo voy a decir y lo voy a poner un poco aquí abajo solamente para concluir mi discusión de esta parte, voy a decir que en general yo cuando me pregunte por la probabilidad de que se le, de que a la variable aleatoria y se le asigne un valor jésimo y que sea, simplemente será equivalente esto a tener la función de densidad de probabilidad de la normal dado el inter, dado el umbral superior alfa j más uno menos x y por beta menos la función de densidad que se acumula de la probabilidad de alfa j menos x y por beta. Esa es la manera en que voy a encontrar justamente la probabilidad asociada a cada uno de estos eventos. Bien. Ahora, ¿alguna duda hasta este punto? Bien. Entonces, digamos que este es el modelo PROBIT ordenado tradicional. ¿Cómo se vuelve un LOGIT ordenado? Bueno, la manera más o menos, espero que sea más o menos ya intuitiva en este punto, es que un LOGIT ordenado o un modelo LOGIT ordinal, como lo quieran traducir, simplemente la diferencia que existirá entre el PROBIT y el LOGIT es la función de densidad que utilicemos. Entonces, en general, para el caso del LOGIT ordenado, yo diré que la probabilidad de que YI se igual a J será igual a la función de densidad logística que se acumule igual hasta la misma situación, hasta el umbral J más 1 J más 1 de menos XI por beta menos la función de densidad de alfa J menos XI por beta. Perdón, hasta la última muestra también logística. Hasta la función de densidad logística que ocupemos. ¿Vale? Bien, eso es, digamos, en general, los dos, ambos modelos que en realidad son equivalentes, podríamos llegar a uno o otro a través de una, hay un coeficiente específico que existe en la literatura que nos permite cuantificar la diferencia entre una densidad y otra por una simple, por una simple razón de cómo son las curvas. Pero digamos que eso, no me voy a preocupar tanto por eso en este punto, es simplemente que ustedes entiendan que un probito ordenado y un logito ordenado en la licencia son lo mismo, la diferencia es simplemente la función de densidad asociada al problema. Bien, ahora, simplemente ya para terminar mi parte de estimación necesito hacer dos cosas. La primera cosa que voy a hacer es encontrar una función de verosimilitud, la voy a plantear nada más, a través de la cual puedo estimar cada uno de los coeficientes y la segunda es platicar que este problema también tiene una situación de efectos marginales, pero los efectos marginales de este problema son muy parecidas a los efectos marginales de un profit o un logito convencional. Voy a empezar por la función de verosimilitud. Entonces, ¿cómo estimamos un modelo de estimación? ¿Cómo conseguimos de estimación de un modelo como este? Bueno, en general lo que tendríamos que hacer es construir una función de verosimilitud que ahora su objetivo de la función de verosimilitud es encontrar dos conjuntos de parámetros. Tenemos que encontrar las alfas, entonces voy a decir que el objetivo es encontrar un vector de alfos y un vector de beta. Entonces, en general, cuando estimemos, tendremos un resultado para cada uno de los umbrales. Los umbrales los estimaremos dentro del problema. por lo tanto, diré que la función de verosimilitud será el producto desde igual a uno hasta m de la siguiente expresión, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de cero. Y voy a utilizar como en el caso del modelo multinomial una variable indicadora para decir que esto será válido siempre que la variable aleatoria tome el valor de cero por la probabilidad de que y sea igual a uno por la variable indicadora de cuando justamente, digamos, el objeto toma el valor de uno y así hasta el último caso. La probabilidad de que y sea igual a j mayúscula será la variable indicadora cuando toma el valor de j. Esto es en general la función de verosimilitud que tendría que estimar. El objetivo entonces será maximizar esta función, encontrar quiénes son los valores alfa y beta que maximizan esta función alfa-beta en general entonces como resultado de esta estimación me voy a encontrar un vector que tendrá alfa-1 alfa-2 hasta alfa-JS y no mayúscula tendrá beta-1 así hasta beta-KS y digamos que todos estos serán mis coeficientes que tendré que estimar ahora. Bien, ahora al igual que en los modelos Providi-Logic no puedo hacer una interpretación directa de los coeficientes beta-1 beta-K que resultan del modelo de estimación lo que tengo que hacer es utilizar los efectos marginales para poder estimar para poder interpretar los resultados y los efectos marginales serán muy parecidos a lo que habíamos hecho anteriormente que será por ejemplo en el caso de una variable aleatoria continua el efecto marginal será igual a la derivada respecto de la variable de interés de X caétimo de respecto del nivel que estemos interesados entonces tendremos efectos marginales para cada una de las categorías que tengamos de interés entonces esto será la probabilidad de que YI sea igual a J entonces esto es el efecto marginal condicional en XI el efecto marginal para aquellos individuos que tienen como respuesta la opción J es dada su información entonces digamos que en general esto será igual a si ustedes proceden un poco las fuentes se darán cuenta que esto es igual a menos beta caétimo que multiplica a la función de densidad que estemos utilizando ya sea una normal o una logística por eso utilizo G para ser un poquito como indistinto en cual de las dos funciones se utilizan de la posición alfa J menos XI por beta entonces en general el efecto marginal es simplemente como nos había pasado en otras ocasiones el coeficiente de la estimación ajustado por la probabilidad o ponderado por la probabilidad de que ese coeficiente ocurra condicional justamente en que estamos en esa categoría bien ahora esta será la contribución como se puede interpretar esta es la contribución que hace la variable caésima a que el individuo a que la probabilidad del individuo esté dentro de esta categoría entonces tendremos tantas contribuciones a la probabilidad como categorías tengamos en el caso de una discreta voy a decir que en general una cuando la variable aleatoria sea discreta diré que el efecto marginal será simplemente la probabilidad de que la variable aleatoria YI sea igual a J condicional en XI condicional en que la variable DOMIS sea igual a 1 menos la probabilidad de que YI sea igual a J condicional en XI condicional en que la DOMIS sea igual a 0 es simplemente la diferencia de las probabilidades Bueno bien ¿Algunas dudas a este punto? Ok Bien entonces lo que voy a hacer ahora es hacer una aplicación por esta ocasión y dada un impedimento que tenemos en Python que ahora voy a narrar un poco voy a utilizar RStudio para el ejemplo práctico de este modelo ordinal para aquellos que no tengan un acercamiento previo a R que creo que no son tantos en realidad por más o menos las preguntas que conversamos al inicio del curso más adelante seguramente veremos alguna otra aplicación en R y nos daremos un espacio pequeño para poder como repasar algunos comandos muy básicos de R por si fuera necesario para otras aplicaciones que también tenemos pensadas para otros temas más adelante en el curso en esta ocasión voy a entrar un poco de lleno al uso de RStudio para el caso práctico que voy a hacer hoy si hubiera alguna duda por favor lo podemos conversar ahorita al final de la clase o si no con todo gusto por correo o en alguna sesión en particular individual o por grupo como quieran lo podemos platicar bien entonces voy a iniciar ahora a compartir mi pantalla de RStudio entonces si ustedes abren RStudio deberían de ver algo como estoy mostrando yo ahora es una pantalla que se ve de esta manera que tiene cuatro bloques en general tiene un bloque que es para los scripts o para el código que es la primera primer cuadrante tiene un cuadrado un segundo cuadrante digamos hacia la derecha donde está la consola que es donde están estos retos en blanco que es donde se observarán los resultados de las estimaciones tiene la parte inferior tenemos también dos bloques de pantalla el primer bloque se conoce como global environment que es donde básicamente tendremos todos los objetos que vayamos creando al igual que Python R es un es programación orientada a objetos entonces todo lo que construimos en R también son objetos el objeto más común al igual que en Python en R es el data frame pero hay otros objetos hay funciones hay modelos como en un ejemplo que voy a ver en esta clase que voy a construir un objeto que será un modelo y este y la última pantalla es donde veremos plots veremos ayuda veremos paquetes en general es como una estructura de un de un de la rastr entonces lo que voy a hacer ahora es abrir el el código de la clase de hoy entonces voy a ir a la carpeta que está aquí arriba le daré a abrir buscaré la carpeta donde está la información de la clase de hoy si ustedes entran a esa carpeta verán estos tres objetos que tengo aquí verán un objeto HTML un objeto que tiene la terminación .rds que es un modelo que más adelante les digo cómo se construye y tenemos un objeto que tiene la terminación .rmd hasta este punto muchos de ustedes ya han metido alguna aproximación básica intermedia de r seguramente los objetos no los objetos perdón el tipo de cualificación o el tipo de código que han trabajado han sido archivos .r es decir scripts de r que son textos planos vamos a decirlo de esta manera donde colocamos el código que construimos y que podemos ejecutar línea por línea para los que son un poco más avanzados seguramente habrán llegado a nuevos nuevas o a otros digamos otros alcances que tiene r que son los markdown que son básicamente elementos muy parecidos a los jupiter notebook que tenemos en python digamos que entonces los jupiter notebook su equivalente en r serían los markdown que es justamente uno de los objetos que voy a utilizar hoy este tienen una idea muy equivalente es decir que puedas combinar texto con código e incluso con elementos de álgebra o de general de código látex perdón es lo que quiero decir para poder adecuar o incorporar ecuaciones o elementos algebraicos para describir procesos imágenes también podríamos incorporar bien ahora en este punto pueden seguir dos caminos para aquellos que a lo mejor no tengan instalado RStudio en sus máquinas pueden ir directamente a la carpeta de donde donde descargaron la donde tengan descargado su su la información del curso y denle clic al archivo html que les abrirá una página local en su navegador y les permitirá seguirnos durante la clase pero sin posibilidad de ejecutarlo el código al final de la clase también hablo sobre este punto para aquellos que a lo mejor no nos puedan seguir con R nos puedan seguir con html también lo pueden hacer a través de este camino bien entonces yo voy a abrir este objeto de rmd este objeto de rmd tiene una estructura muy sencilla tiene normalmente tenemos que establecer un encabezado donde ponemos cierta información y cierta configuración del objeto que vamos a desplegar en este caso en la primera parte es un encabezado con título y con dos tipos de output que les estoy diciendo quiero que guarde dos tipos de output uno que es un documento html y otro que es un pdf este que son los dos posibles objetos output que pueden resultar de ejecutar esta línea este yo regularmente solamente guardo el html por una razón de que los pdf a veces no tienen muy buena compatibilidad con rstudio para margen bien ahora este estas opciones que están aquí son básicamente son opciones para escribir digamos los hacia adelante las opciones de código voy a construir chunks en r los chunks son pequeños como la traducción literal de chunk como pedazos esos pedazos de código que podemos ir insertando dentro de un esquema de texto en general el r.md o el r.md es texto digamos que el el elemento externo es el código entonces como el elemento externo es el código les tenemos que decir a r cómo los va a interpretar si los va a interpretar de manera directa en el texto o los va a interpretar a través de pequeños pedazos de código lo recomendable es que le digamos que los interprete como pedazos de código entonces eso es lo que le estoy diciendo aquí quiero que interpretes los pedazos de código este y que además este apagues por ejemplo los warning no quiero que me des warning ni que me des mensaje al menos cuando los ejecute si lo va a hacer en la consola pero no lo va a hacer directamente en la respuesta que vamos a ver en esta sección del código entonces lo que ustedes verán aquí es que en esta en esta primera pantalla en este primer cuadrante veremos outputs de lo que vayamos estimando pero también lo podremos ver en la consola que es la parte que está aquí del lado derecho que está con letras blancas a mí no me va a interesar tanto lo que salga en la consola por lo tanto voy a hacer un poco más pequeña esta sección me interesa más el output que nos puede ir arrojando aquí dentro de este dentro de este dentro de este texto que tengo de código bien ahora como ejecutamos cada una de estas líneas la manera que lo tenemos que hacer es darle a run aquí con este código con este pequeño ícono le damos run y se va ejecutado entonces en este punto ya se ejecutó esta línea si ustedes se fijan en la consola también reporta que ejecutó una línea de código ahora bien vamos a estos a estos elementos de aquí bueno en realidad aquí ustedes ya han ocupado alguna vez alguna de estas librerías solo necesitarían darle a run y se deberían ejecutar todas las librerías sin embargo yo creo que no en realidad no han ocupado todas estas librerías por lo cual les pido que descomenten en este caso cada una de las líneas a partir de la 18 le quiten el gato el gato todas estas le quiten el gato y una vez que le quiten el gato a cada una de estas aquí tengo una camilla de más cada vez que le quiten el gato a cada uno de estas pueden instalar cada una de estas bibliotecas la manera en que pueden también ejecutar cada una de estas líneas es al igual que lo hacemos en un script convencional de python es un control enter podemos ejecutar efectivamente la línea en la que estamos posicionados yo estoy posicionado en la línea 21 entonces le voy a dar control enter y voy a decirle a r que instale clock como ya tengo una sesión cargada me va a decir que entonces necesita reinstalar todo entonces le voy a decir que no en este momento le voy a decir que no porque yo ya lo tengo yo lo tengo instalado pero ustedes si necesitarían hacer este procedimiento una vez que hayan terminado de ejecutar todos los install ya podrían sin problema simplemente darle run al chunk que tengo aquí run y se instala y digamos tenemos las librerías aquí ¿Tiene alguna duda hacia este punto? bien ahora lo que sigue es texto y tiene una lógica muy parecida a lo que hicimos en cada vez que yo ponga un gato para un elemento que no sea código ¿Cómo distingo cuándo un elemento es código respecto de cuando no lo es? bueno en el caso de los markdown ustedes van a distinguir que algo es código respecto de algo que no es código cuando vemos estas tres comillitas estas tres comillitas luego esta llave abierta y luego otras tres comillitas esto indica que todo lo que está entre los dos grupos de comillitas es código todo lo que está fuera de esas comillitas es texto texto interpretable como HTML o como LATEX entonces como texto interpretable como HTML o como LATEX tiene las entonces tiene las reglas de HTML y de LATEX entonces HTML se rige digamos en general por cuatro reglas muy básicas es uno hay encabezados hay textos planos hay listas y hay texto plano ah bueno creo que ya lo dije entonces va a eso bien entonces los encabezados son son aquellos elementos que yo los 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 defino con el con el gato noten que cuando yo puse gato fuera de un elemento del código aparece como naranja eso indica que Python que diría que R lo va a interpretar como este es un encabezado en este caso es un encabezado de nivel 3 al igual que HTML el encabezado más importante es el que tiene solo un gato eso significaría que es las letras más grandes y conforme le voy poniendo gatos voy haciendo el texto más pequeño pero sigue siendo la lógica de un encabezado puedo llegar hasta nivel encabezado 4 o 6 dependiendo de la configuración de sus máquinas el estándar es 6 pero hay algunas que solo aceptan 4 entonces bien ahora todo lo que no ponga con gato se le hace esto por ejemplo es texto plan puedo poner lista a través de dos maneras uno poner simplemente yo podría colocar aquí un asterisco y lo que ponga después R R lo va a interpretar como una lista con un digamos con un con una bolita negra y lo que sigue es una lista o puedo declararlo como lo tengo aquí abajo con código enlace aquí le estoy diciendo inicia un objeto que es un enumerado y con los siguientes ítems vale entonces ya seguidas esas reglas ahora sí voy a entrar al problema que al que vamos a trabajar que son bien lo que voy a hacer hoy es hacer una estimación de una de la probabilidad de éxito de videojuegos entonces este es un caso en el cual es un caso real de hecho por ahí Omar y yo lo trabajamos hace algún tiempo este es una empresa una startup en algún momento preguntó estaba desarrollando un videojuego y preguntó bueno ¿cuál es la probabilidad de éxito de un videojuego? estoy desarrollando un videojuego el videojuego tiene diferentes características que se denominan tags entonces para aquellos que son gamers seguramente les queda más claro que mí este los videojuegos digamos se clasifican por tags entonces ustedes pueden ir taggeando el videojuego de acuerdo a las características por ejemplo si es single player multiple player si es este si es este no sé adventure si es este no recuerdo todos los tags pero bueno hay muchísimos tags que ustedes le pueden asignar un videojuego entonces digamos que esos tags le dan una valoración al videojuego entonces hay cierta combinación de tags que hacen que los videojuegos sean exitosos entonces digamos que el videojuego más valioso dentro de la base de datos que tenemos tiene una cierta configuración de tags que nos permite inferir que si el videojuego lo taggean con esas características seguramente se va a volver un videojuego muy exitoso aun nada porque también importa muchísimo el precio importan otras características como el número de seguidores que tiene el videojuego en Twitter o el número de comentarios que tiene en las redes sociales digamos que esa es la información base que tenemos tenemos precios tenemos comentarios en Twitter comentarios en redes sociales y tenemos los tags que le han asignado a cada videojuego entonces nuestra medida de éxito del videojuego será si puede generar diferentes niveles de millones de dólares entonces si el videojuego genera menos de menos de un millón de dólares en su primer año entonces podemos decir que es un videojuego convencional no es exitoso porque probablemente solo pagó los costos fijos que fue la digamos que el haber diseñado el videojuego este es un videojuego digamos no exitoso en general porque solo el gasto para digamos pagar lo que costó construir ahora si el videojuego genera entre 1 y 5 millones de dólares ya es potencialmente rentable si es de 5 a 20 millones de dólares digamos que ya está en la zona de los exitosos si es de más de 20 millones de dólares ya es un digamos es un es un es un juego que bueno que se volvió un exitazo un poco para entonces bien voy a utilizar mi base de datos que se llama datos.csv entonces voy a leer mis datos noten que aquí tengo un eso es un código entonces le digo esto es un código de R que está bien delimitado en esta sección entonces voy a leer con la biblioteca que se llama RIS.csv perdón con la función que se llama RIS.csv voy a leer el archivo que se llama datos.csv le voy a guardar en lo cierto que se va a llamar datos y le voy a preguntar a R que me diga la dimensión de esa tabla vamos a leer el ROM hoy porque no permítame un segundo creo que yo hice algo mal en un segundo permítame un segundo voy a dejar de compartir y voy a tener la grabación para reparar este pequeño problema entonces el tema era que se me había olvidado subir la tabla de datos pero ya deben de ponerla ver en GitHub entonces si ejecutamos esta línea lo que vamos a ver es lo siguiente carga los datos y una vez que termina de cargar los datos me dice que la información contiene 36.415 renglones entonces aquí abajo tenemos un objeto que se llama datos y le damos clic a datos vamos a abrir la tabla entonces la tabla se ve más o menos como es tenemos este tenemos el digamos que el ingreso anual del videojuego tenemos la categoría en qué categoría está el videojuego si es de la categoría 4 por ejemplo es que genero más de 20 millones de dólares si es de la categoría 3 entre 5 y 20 y así sucesivamente podemos encontrar ejemplos de todas las categorías tenemos el precio en dólares el año de lanzamiento el mes específico de lanzamiento del videojuego los comentarios los followers un score que es una calificación que se le da dentro de las de las plataformas de videojuegos por ejemplo Steam y nosotros como se llama la otra plataforma importante de videojuegos que son rankings que le dan los propios usuarios y los siguientes son tags entonces son domies simplemente en las que indicamos con un 0 o un 1 si es que el videojuego fue tallado con ese con ese tag por ejemplo si es un adventure se indica con un 0 si es que el videojuego es de ese tipo y con un 0 si es que no y así es para todos estos tags que tenemos creo que tenemos algo así como 400 tags no voy a ocupar todos digamos que la manera en que seleccioné cuáles tags son los que ocuparíamos es que utilicé un mecanismo que es un random forest una herramienta que más adelante podamos ver que nos permite identificar cuáles de estas categorías son las que pueden explicar mejor la variabilidad de los ingresos la manera en que seleccionan son mecanismos o son procedimientos de reducción de dimensionalidad se conocen y se ocupan mucho para machine learning entonces digamos que ese es nuestro set de datos lo voy a regresar ahora entonces tenemos 60 columnas ya tenemos entonces la selección específica de los tags que voy a ocupar de los 400 me quedé como con si no me recuerdo como con 40 que son los que en realidad para mí eran relevantes bien ahora veamos una una tabla de frecuencia simplemente para ver cómo están nuestros datos y observen esto observen que la categoría de menos de un millón de dólares es la más frecuente entonces tenemos algo así como 35 mil 700 videojuegos que generan menos de un millón de dólares entonces si lo vemos en términos frecuentistas quiere decir que la probabilidad es que en realidad el videojuego sea poco exitoso es casi con un 99% 98% de probabilidad es que el videojuego sea poco exitoso en general la historia de los videojuegos nos dice que es poco probable que algún videojuego genere al menos por ejemplo más de un millón de dólares estamos hablando de que probablemente unos 600 700 videojuegos a lo largo de 20 años de información que tengo en esta tabla han sido los que han podido generar más de un millón de dólares por lo tanto si una startup quiere lanzar un videojuego debería de pensar muy bien si es que quiero hacerlo porque la inversión es alta y la probabilidad de éxito es baja al menos en términos frecuentistas entonces lo que voy a hacer primero es tomar la columna que se llama cat red gear que es básicamente la que contiene la categoría la voy a volver una variable factor en R las variables factor las permite tratar texto como si fuera número sin embargo además de eso a mí lo que me va a permitir es darle orden acuérdense que cuando hacemos un probido ordinal o un logido ordinal ordinal perdón tenemos que decir que hay orden dentro de las categorías de respuesta entonces tengo cuatro posibles categorías de respuesta entonces le tengo que decir al software quién es la categoría más baja y quién es la categoría más alta en orden entonces lo que voy a hacer es decirle order true y quiero que los niveles sean estos entonces en este orden que le estoy dando es la importancia entonces la menos importante es esta categoría y la más importante es esta y eso lo voy a guardar en esta variable que se llama y voy a volver a contar y me va a dar exactamente lo mismo los mismos datos pero ahora noten que el tipo de objeto que dice el software es algo ordenado me voy aquí arriba y en realidad era un entero me decía que era perdón de un chart es un chart ahora es un objeto ordenado ¿vale? bien ahora voy a crear otra variable que está relacionada con los followers entonces una de las cosas que también encontramos cuando hicimos este análisis fue que el número de comentarios positivos era lo que podía determinar más la probabilidad de éxito del videojuego y tiene mucho sentido es decir ahora en la economía digital si ustedes ven un poco sobre digamos la nueva teoría de economía digital se van a dar cuenta que una de las uno de las de las fallas de mercado que soluciona la economía digital es el tema de la reputación anteriormente antes de la economía digital lo que ocurre mucho con los productos es que sales al mercado y la manera en que eliges lo que vas a consumir básicamente es a tu experiencia o a la experiencia de las personas que conoces y que te comentan sobre la experiencia del producto entonces por ejemplo cómo decides qué sopa comprar es básicamente tu experiencia o la experiencia familiar o la experiencia de un amigo o un conocido o amiga o conocido o amiga ahora en economía digital en realidad no hay un conjunto de información comentarios positivos y comentarios negativos que construyen la reputación de los productos este es uno de estos ejemplos que hasta ahorita he encontrado que efectivamente la reputación importa la reputación en medios digital entonces lo que hacemos simplemente es segmentar los comentarios positivos y los followers en diferentes categorías entonces por ejemplo si un videojuego tiene cero comentarios positivos lo vamos a dejar como la categoría cero si tiene digamos si tiene menos de cuatro comentarios positivos lo vamos a dejar como la categoría uno y así sucesivamente vamos a ir los partiendo lo vamos a hacer lo mismo para los followers este y ya digamos que este cuando una vez que hago los los conteos se ve de esta manera R les va a ofrecer los resultados como en ventanitas entonces por ejemplo esta primera ventana es el primer cálculo y dice que los comentarios positivos en vistos en tres categorías se distribuyen de esta manera entonces más o menos que digamos que menos de cuatro comentarios positivos hay 15 mil videojuegos de dos comentarios positivos hay 14 mil perdón de cuatro a 60 comentarios y más de 60 comentarios positivos hay 6 mil y lo mismo para followers y en followers igual tres categorías y se ve más o menos de esta manera me voy a la siguiente línea y yo creo que me voy a quedar porque el tiempo se me acabó pero lo que voy a hacer ahora es simplemente tomar un summary statistics de este de los datos que tengo pues voy a utilizar una función que se llama tab leva hay que lo que hace es que toma todos los los datos y simplemente lo que los digo los acumula y lo que va a hacer es darme una una tabla resumen de estadísticas descriptivas lo necesitamos y listo aquí tenemos un segundito aquí está entonces aquí tenemos todas las las estadísticas resumen de cada una de las variables los podemos navegar a través de cada una de las variables yo creo que aquí me voy a quedar por un tema de tiempo voy a tener la grabación ahora